¡Suscríbete al canal! La bella Gloria quiso aprovechar su Instagram mandando un mensaje de felicitación para su madre, quien cumplía años, en el que escribió lo siguiente, ¡Feliz cumpleaños mamita a celebrar tu vida tan espectacular! ¡Te amo y gracias a todos los que desde tempranito están felicitándola! La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar pues pronto se dirigieron a ellas con comentarios de amor y bellos deseos, entre los que destacaron los siguientes, hermosas, felicidades a tu mami bella, apóstrofe qué guapa la madre, apóstrofe no inventes, parecen hermanas, entre otros. A través de la selfie en la que la Trevi figuró junto a su madre, Gloria Ruiz Arredondo, nos pudimos dar cuenta de que ambas gozan de una inigualable belleza compartida. Sin embargo hemos de recordar que entre otras cosas que comparten, también se encuentran sus pasadas sentencias con la ley, que en el caso de Gloria Ruiz le llevó a purgar condena dos años en el penal de Topo Chico en Nuevo León, después de ser acusada de un fraude millonario. Afortunadamente hace poco fue exonerada de todo cargo, y ahora puede gozar disfrutando de la compañía de la hermosa cantante. ¿De verdad parecen hermanas? ¿Tú qué opinas? Fuentes, notas, Telemundo y emisoras unidas fotos, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.